Oh, mira, Cece, querida, ven con nosotras Tu más, bueno, obviamente, se entretuvo con algo más importante Ay, llegará en cualquier momento, porque me atorará Crean, me siento una verdadera veneración por mí Así que esta noche te venerará desde donde está No saben qué gusto, Mar, que sigan siendo tan amigas Creí que nunca le perdonarías ese fin de semana embarbados con Bill ¿Mi Bill? Creí que sabías Ups